Y esto es para Audio 15 Producciones, suena y dice... Hola, hola, hola Si Padrancita, pa' hier Si, si Diego Valdés Canquineros, tiene mi copa Será la última que tome por su amor Canquineros, tiene mi copa Será la última que tome por su amor Sabes que te quiero con todo mi corazón Y así te alejas de mí Sabes que te quiero con todo mi corazón Y así te alejas de mí Y la gente Sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Adiós amor Adiós amor El juego terminó Tal vez será pejor Adiós amor Adiós amor Si tú quieres volver Hay un lugar en el corazón Audio 15 Eso Audio 15 Producciones Para este Diablo Saludo a mi compadre Diablo Oye, ven Oye, que rico Llegaron los regalos Llegaron los regalos Seguimos con la trilogía musical Para todos Salir la gente bonita Que está disfrutando Al día de hoy Del espectáculo La reina Echa Rigotagua Buelo Bueleto 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 Contenado Gina Yoki La puñeca de los 27 Marito Quico Nieto Ya no tengo pena Ya la olvidé Si acabo Mi llaneto También vi sufrir Hoy sigo contento Con mi nuevo amor Seguiré tomando Pero no de dolor ¡Ay! Buena candela ¡Bueleto Baste! Mi compadre Diablo ¡Somarrón! Ya no tengo pena Ya la olvidé Si acabo mi llaneto También vi sufrir Hoy sigo contento Con mi nuevo amor ¡Amor! Seguiré tomando El dolor de dolor Quiero que se enteren Que no me interesa Que olvidarla Que olvidarla no me interesa Quiero que no me interesa Que el mundo sepa Que olvidarla no me interesa Que olvidarla no me interesa No me interesa No me interesa Que no me interesa No me interesa No me interesa Que 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 no me interesa Y la gente sigue llegando, sigue llegando, sigue llegando. Y la gente está contenta, está bailando, está gozando el día de hoy. Qué bonito, tremendo espectáculo para toda mi gente vacilonera de Lima Norte. Siempre disfrutando. ¡Milka! La única reina que tiene. La chica de 6 de julio con cariño. Este cono, Angie Milagros y Orquesta. Buena para Katy, para Lucero. Mi amiga Dorca. Dorca. Ahí están las chicas. ¿También va a recordar? Sí. Betito, el rico hermitaño. Salucha, salucha. ¿Qué tal, Montumento? Solo tú lo tienes, hoy o quince. La gente del rico copas. Andresito Imán y su amor Fiorella. Marí. Carayaki, llena de las solteras. Virgencita, hoy de rodillas suplico tu perdón. Y si de fiel, porque todo su dulce amor me entregó. No puedo vivir así. Perdóname, yo le pagué a mi amor, perdóname, prometo voy a cambiar. Le llevaré un rabo de rosas a mi amor, porque la quiero y quiero salvar nuestro amor. 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 ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¡Eso! ¡Así se goza! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! ¡Así se goza y se baila! ¡Ahí! 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 ¡Cómo te gusta que me mueva! ¡Me duele el riñón! ¡Ay! Bueno, Fiorella y su amor. ¡Andrés Iván! ¡Manda! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Fue en aquí! Un vagabundo yo fui, hoy mi destino cambió. ¡Estoy enamorado de una linda mujer! ¡Cuando acaricen su piel, ella me da su querer! ¡Ninguna como ella me la va! ¡Ninguna como ella al besar! ¡Ninguna como ella encontraré! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ninguna como ella me la va! ¡Ninguna como ella me la va! ¡Ninguna como ella al besar! ¡Ninguna como ella encontraré! ¡Claro que sí! ¡Ninguna como ella me la va! ¡Ninguna como ella! ¡Anji Milagros feliz cumpleaños! Para Pablo, para Chirito. Y el mismo burrito para Jaipen con queridos. Para los chicas en Cicotagua. Y la chica sigue llegando. Y me dejas por otro querer que te vaya bien. No quiero escuchar en tu adiós si no me quieres ya. Vente, no escucho que atormentes. A mi buen corazón que muere de amor. Sabes que te quiero con el alma. Quiero mi felicidad que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Nada remedio por llanto, que seas feliz. Que te vaya bien, que te vaya bien. Solo la copa te vino para darme valor. ¡Oh! Ya luego para Gaby, Norma, Nantito. La gente a la curva. Rico Independencia. Padrino Tito. ¡Oye! ¡Capa Yanay! Para el padrino Tito. ¡Ah, Chirito! ¿Capa Yanay? Sí. Mati, Yanay. ¡Ay, ay, ay! Para Cali, Zamolo Chinita, Rico Ballet. Con cariño, con cariño. Pochito y Somor Silvia. El gran cecitar del rico Centeluzmila. Y Cochita. La gente la piera. Desde el friolito, ¿no? Y casa. ¡Burrito! Ándate a mi casa, mi rito. ¡Cómense! Para mi compadre, diablo. Para Pati, Yanay. ¡Ay, ay, ay! ¡Caqueta rico, Taua! ¡Ay, ay, ay! ¡Celes,eles! Me dicen que te alejas. Que con pena me dejas. Que me dejas. Y que regresas con tu primer amor. Si siempre lo quisiste. Porque entonces me diste. Que no tu amor, tu sueño y tu pasión. Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó. Y que todas las noches su amor de Dios. Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación. Tu cuerpo, tu pelo, tu boca y tu calor. Y una vela muy grande en mi corazón. Bebé, Isamor Mireia. Buenas de 15. Bebé, Isamor Mireia. El día de hoy también cumple un aniversario. ¡Ay, ay, ay! ¡Peladito guandue! ¡Arayina Ayaki! ¡Se dice ahí en la canchita! Donde se come rico, rico, rico. ¡Ay, ay, ay! Ya vamos por ahí. ¡Chilito de Pallé! ¡La gente a la curva! ¡Se linda Sayuri! ¿Dónde está la gente a la curva con las manos arriba? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Audio 15! ¡Aurita viene! ¡Salud mi amor! ¡No hay que pelear! ¡Trabajamos cocina! ¡Para ti, 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 ti. ¡Lidia! ¡Salud mi amor! ¡Salud! ¡No hay que pelear! ¿Cómo? ¡Reconquistemos el mayor! ¡Que nos guiara a los dos! ¡No llores no! ¡Por favor no hay reproches! ¡Solo amor! ¡Y los dos para los dos! ¡Hasta el final! ¡Y la gente! ¡Sigue llegando! ¡Sigue llegando! ¡Oye, aquí! ¿Dónde está Arturo? ¡No! ¡Felaito de Guanoi! ¡Y el negro cangada! ¡Y el rico ermitaño! ¡Salud guaylo! ¡Salud! ¡No hay que pelear! ¡Reconquistemos el mayor amor! ¡Que nos unió ayer a los dos! ¡No queréis no! ¡Por favor no hay reproches! ¡Solo amor! ¡Y los dos para los dos! ¡Hasta el final! ¡Sí, vale señor Augusto de los senos! ¡Abre botar a la barca o así! ¡A ti mujer! ¡Y con esto que mi alma te quise! ¡Hoy miraré! ¡Y el pasado peritonaré! ¡Grinco Isomor Rú! ¡Enrico Mueve de Piedra! ¡Sí señor! ¡La gente de las ánimas! ¡Sangrilón! ¡Silvia Isomor Pochito! ¡Un cariño! ¡No! ¡De Semichón Pirás! ¡¿Qué te quiere? ¡Qué gordito! ¡Javier Silomor! ¡Y Isomor Gisela! ¡Salud a la tina y aquí! ¡La muñeca de la 27! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Másame la guitarra que quiero cantar Sirve una goma de vino que un sentimiento Fíjate el alma hoy pa' recordar Nunca volvió, no, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Para bebés, amor, Mireia ¡Feliz aniversario! Sí, señor, buena Mireia, próximo matrimonio Alejandro Mendoza, el club de la cumbre peruana ¡Con cariño! Tengo los regalos, los CDs Vamos a hacerle presente a las chicas por acá A los muchachos por acá Una fina cortesía de RIA Producciones Vamos a regalar uno, mi amiga, por allá Y a Necita, por allá Llegaron los regalitos de Angie Vilaros Más allá de mentiras Diciendo que tú me quieres Mentira nada más Más allá de mentiras Diciendo que tú me quieres Mentira nada más Aunque pase el tiempo Cuanto menos no pienses Estarás muy solita y no tendrás Mi amor Porque pasa el tiempo Cuanto menos no pienses Estarás muy solita y no tendrás Mi amor Decídete, decidete Dame tu cariño, por favor Decídete, decidete Tu indecisión me hace sufrir ¿A quién le falta su CD? A ver Elvis, ¿a quién le falta su CD? Por acá Decídete, decidete ¡Venga, chica, venga! Dame tu cariño, por favor Decídete, decidete Tu indecisión me hace sufrir Ayúdame Elvis, si no me caigo Para que brinco, somos Ruth Sí, señor ¡Epa! Buenas, Cali Somos la chica, Rigo Pallé ¡Ahí! Él es, él es ¡Ah! ¡Ay! Peléito, bandera ¿Dónde estás, Peléito? ¡A la similares! ¡Tú dos bales tienes, bandera! Y ahora, y ahora ¡Audio 15 Producciones! Con cariño Sí